Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey que onda amigos como estan? Amigos el dia de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de León en partido correspondiente a la gran final de ida de la Liga MX. Cracks antes de comenzar este video dejen su buen like ya de ya si creen que Pumas vencerá a León. Comenten aqui abajo en la caja de los comentarios cual es su pronostico para este partido y tambien comenten a cual de estos dos equipos si a Pumas o León es al que apoyan y tambien porque no comenten desde que ciudades que lo apoyan. Les estaré dando like a todos sus comentarios y tambien les estaré mandando un saludo en mi proximo video si es que comentan. Crack que ya hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificacion para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo la final de ida y tambien la final de vuelta de la Liga MX. Asi que amigo ya lo sabes deja tu buen like, comenta y tambien suscríbete. Y bueno banda el dia de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas reciba en cancha el estadio olimpico universitario al equipo de León. Cracks antes de pasar a los horarios y a la transmision un pequeño analisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Asi que crack no te despegues. Y bueno amigos tal y como se los mencionaba hace un momento el equipo de Pumas recibe en cancha el estadio olimpico universitario al equipo de León en partido correspondiente a la final de vuelta de la Liga MX. Cracks este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Pumas los dirigidos por Andrés Lillings llegan a este partido bastante motivados ya que vienen de sacar el triunfo cuando recibieron el domingo pasado al equipo de Cruz Azul. Pero como recordaremos en el partido de ida no le fue nada bien. Y es que en el estadio azteca cuando visitaron al Cruz Azul en el partido de ida les tocó perder por un marcador escandaloso. Perdieron 4 a 0. Ya para el partido de vuelta se vieron bastante motivados y también se vieron bastante confiados en que podrían remontar el resultado. Cosa que así fue. Y es que rápidamente en el minuto 4 Dineño abrió el marcador. 1 a 0. Para el minuto 37 fue el mismo Dineño quien se encargó de poner el 2 a 0. Pocos minutos después al minuto 41 Espínola puso el 3 a 0. Con un marcador de 4 a 3 los Pumas únicamente necesitaban un gol. Y finalmente llegó al minuto 89 y es por ello que gracias a ese resultado y esa remontada el día de hoy los Pumas jugarán la final de ida. Por otra parte amigos tenemos al equipo de León los dirigidos por Nachito Ambriz. El León no se ha visto tan poderoso en esta liguilla. Aunque es un hecho que ha cumplido metiéndose hasta la final. En las rondas de semifinales se midieron ante las chivas. En la ida lograron empatar 1 a 1. Mientras que en la vuelta en casa lograron quedarse con el triunfo. Gracias a una solitaria anotación de Joel Campbell al minuto 18. Así es cracks a León únicamente le bastó con un gol para avanzar hasta esta fase. Y es por ello que el día de hoy en CU buscarán anotar un gol que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta. Amigos estos dos equipos se enfrentaron en la jornada número 11 del presente torneo. No, en esa ocasión el León se llevó el marcador ganando 2 a 0. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de vuelta de la gran final entre Pumas y León. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7 pm hora del Pacífico y a las 10 pm hora del Este. Y podrás seguirlo por la señal de tu DN. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó.